hola qué tal amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo mi nombre es don el bravo y el día de hoy les traigo dos buenas opciones para ayudarles a controlar todos los síntomas de la colitis quieren saber un poco más quédense en el vídeo guayalín extracto de guayaba y linaza es un suplemento alimenticio diseñado para tratar la colitis y sus síntomas de manera natural nesajar inaberio y dimeticona medicamento diseñado para controlar los síntomas de la colitis dolor inflamación y regular el tránsito intestinal ambos son buenos medicamentos para ayudar a tratar los síntomas de la colitis aún así recuerde consultar a su médico el guayalín cuenta con presentaciones de 30 y de 60 cápsulas su marca líder es el QG5 aunque los ingredientes son los mismos el guayalín lo puedes encontrar a un precio más bajo ustedes mismos pueden comparar los precios actualmente no existe una cifra exacta de personas que padecen este problema pero un estudio indica que el 84 por ciento de los casos son mujeres de entre 25 y 40 años la guayaba y sus propiedades recientemente se han realizado estudios donde indican que la guayaba tiene propiedades antiinflamatorias antiespasmódicas y antidiarréicas son propiedades naturales que ayudan a tratar el malestar estomacal tales como la gastritis y la colitis la guayaba 5 razones para no dejar de comerla mejora el sistema digestivo su fibra ayuda a bajar el azúcar y funciona como laxante natural fortalece las vías respiratorias ya que tiene vitamina c y hierro alivia la tos y el resfriado común es un gran antioxidante que ayuda a tonificar y limpiar la piel cuida tus venas y arterias ya que contiene potasio ayuda a normalizar la presión arterial mejorando la circulación ayuda a relajar el sistema nervioso y por su contenido de hierro previene las anemias la colitis que es la inflamación del intestino grueso es causada por muchos factores sus causas más comunes son el consumo de medicamentos consumo de grasas animales leche y sus derivados comidas muy picantes con mucho azúcar e incluso también pueden llegar a causar problemas algunos tipos de parásitos y también el mal manejo del estrés y nerviosismo los síntomas más comunes que pueden indicar que padeces de colitis pueden ser pérdida de peso involuntaria diarrea fiebre y fatiga disminución del apetito dolor abdominal e incluso puede haber sangrado al momento de ir al baño el mesajar por su fórmula ayuda a controlar la mayoría de los síntomas ocasionadas por la colitis nerviosa con su triple acción de antiespasmódico regulador de tránsito intestinal y supresor de gases ayuda a controlar todos los síntomas de la colitis nerviosa pero como podemos evitar la colitis nerviosa como la mayoría de las enfermedades la colitis nerviosa puede llegar a tratarse con una buena alimentación realizando ejercicio e ingiriendo bastante agua para ayudar a limpiar tu organismo de igual manera realizar algún tipo de actividad física te ayudará a lidiar con cualquier situación de estrés ya que el estrés es uno de los primeros puntos que conllevan a desarrollar colitis así es amigos como les comento al principio del video la enfermedad que es la colitis la verdad es una cosa espantosa porque te inflamas llegas a tener gases, mala digestión y un sin fin de problemas espero que les sirvan bastante los consejos que les acabo de dar de los suplementos y el medicamento que es el Nesahar para ayudarles a pues contrarrestar lo que son este tipo de problemas gastrointestinales si tienen alguna duda háganmelo saber en los comentarios suscríbanse denle like y compartan para que más gente se entere de estos medicamentos y suplementos que maneja farmacias similares para que les pueda ayudar a que tengan un estómago mucho más fuerte mi nombre es Noé Bravo y yo los veo en el siguiente video nos vemos en el siguiente video Gracias.